Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Julia Angela y quería comentarles sobre un producto que está revolucionando en el mercado estético a nivel mundial. De hecho es uno de los más vendidos en tiempo récord. Y su nombre es Nahala. Es un colágeno hidrolisado con vitamina C, B6 y B12. Con cisteína, niacina y sin mineral. También tiene 6 frutas deshidratadas, mandarina, manzana, acaí, fresa, mora y frambuesa. Su beneficio proporciona lo que es brillo y sedosidad en el cabello, elasticidad a la piel y también ayuda a perder peso, fortaleciendo los huesos, tendones y cartílagos. Aliado contra la pérdida de memoria y disminución cognitiva relacionada con tu edad. Desarrolla y mantiene las funciones del sistema nervioso previniendo la anemia. Actúa como antioxidante y desintoxicante. Mejora lo que es la piel, el cabello y ayuda a ganar masa muscular. Eliminación de toxinas del cuerpo contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y nervioso. Alinea la digestión y elimina la sensación de hinchazón en el cuerpo. Aumenta los niveles anticuerpos en el organismo y contribuye a la eliminación del estrés. Reconstrucción de uñas y cabello quebradizo. Esencial para fortalecer lo que es el sistema inmunológico. Por eso les recomiendo 100% nada.